Y ahora bien, a Emma Coronel no la habrían detenido contra su voluntad, sino todo lo contrario. La propia esposa del Chapo Guzmán habría acordado entregarse a las autoridades de Estados Unidos. Y muchos nos estamos preguntando por qué lo hizo. Javier Vega nos cuenta en vivo sobre este sorpresivo giro en el caso. Javier, muy buenos días. Actualícenos, por favor. Buenos días, Nicole Aranza. Pues efectivamente hay que decir que estas son versiones periodísticas que han surgido en las últimas horas y que arrojarían luz sobre varias preguntas que quedaron al aire luego de la detención de Emma Coronel. Según estas versiones, Emma se comunicó con un agente federal con el que ya tenía contacto para entregarse y que ya sabía lo que iba a ocurrir cuando aterrizó en el aeropuerto internacional de Dules. ¿Por qué lo hizo? Pues justamente porque estaba dispuesta a cooperar. ¿Para qué? Para convertirse en testigo protegido. En la fotografía de su arresto casi se veía sonriente. Incluso parecía maquillada. Eso dijeron algunos. Quizá Emma Coronel estaba contenta. Según la revista mexicana Proceso y el portal Vice, ella se entregó voluntariamente. Lo cierto es que Emma Coronel no fue detenida, sino que se entregó. Emma Coronel buscaría así convertirse en testigo protegido y alejarse del mundo del narcotráfico, especialmente del cartel de Sinaloa, del que ha estado cerca casi toda su vida. Lo que busca la esposa del Chapo Guzmán es un arreglo a cambio de información. Sobre Emma Coronel pesan acusaciones de narcotráfico, de ayudarle a su esposo a fugarse en 2015 y de planificar otra fuga antes de su extradición. Sin embargo, sobre si se entregó o fue arrestada, Mariel Colón, abogada de Coronel, la consideró una filtración y dijo que no responderá a alegaciones o comentarios de una persona anónima que ni los pantalones tiene para dar la cara. Emma Coronel pasó de esposa del Chapo acusada cuando Damaso López, alias el licenciado, ex brazo derecho del capo, la señaló durante el juicio al líder del cartel de Sinaloa como quien llevaba mensajes del capo a sus hijos y a otros narcotraficantes. Emma, de una u otra manera, se volvió a su comunicante entre la familia, pero que a la vez la familia eran narcotraficantes. El licenciado era compadre del Chapo y Emma Coronel, bautizó a una de sus gemelas, fue condenado a cadena perpetua y tras su declaración le redujeron la condena a 14 años. El Chapo está en prisión de por vida. Emma quizá logre quedar protegida. La revista mexicana Proceso cita como sus fuentes a agentes federales, algo que ya adelantaba el abogado de Emma Coronel en su reacción y se decía escandalizado que una filtración así pudiera venir desde las filas del gobierno. Por su parte, el Departamento de Justicia no ha emitido una postura sobre el tema. Es el reporte que tenemos esta mañana. Javier, muchas gracias por esta información. Yo creo que la palabra clave aquí es filtración. Gracias. Y bueno, hay otros datos que reafirman la posibilidad de que Emma Coronel se haya entregado voluntariamente. Escuchen lo que nos dice el abogado criminalista Alfredo Izaguirre. Sí, por lo que vi, a ella le pusieron los cargos el 17 de febrero y el 22 fue que ella se entregó. Es interesante y me pareció extraño de que el abogado defensor de ella el día de la fianza no peleó la fianza y acordó con el fiscal a dejarla en la cárcel y no peleó la fianza. Eso es una indicación de que ella hizo eso voluntariamente. Y si coopera, o sea, si da información al gobierno americano referente a lo que ella ha hecho y a lo que otras personas han hecho y ayuda al gobierno en contra de otras personas involucradas en el narcotráfico, puede ser que le bajen la sentencia. Podrían entregar información valiosa sobre los hijos del Chapo. Claro, ¿no? Y sobre la estructura criminal y quién quedó a cambio y cómo han operado durante estos últimos años. Es importante, Nicole, te digo, la palabra filtración quiere decir que en efecto esto era tal vez parte de la negociación y yo creo que Emma accedió a entregarse de manera voluntaria de acuerdo a lo que hemos escuchado porque acuérdate que la sentencia era entre 10 a cadena perpetua, ¿no? 10 años de cárcel a cadena perpetua, entonces. Y ahora podría volverse en un testigo protegido. Así es. Los primeros solicitantes de asilo que estaban varados en México, esto por supuesto hablando de asuntos de migración, más adelante regresaremos al tema de Emma Coronel. Pero varios que llevaran años incluso en suelo mexicano, hoy día ya despiertan en Estados Unidos para presentarse ante las cortes. El contraste está al otro lado de la frontera, donde la espera continúa para la mayoría de los migrantes. Ahí está Isa Osorio. ¿Cuál es el ambiente, Isa? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hay sentimientos encontrados adentro de este campamento improvisado a orillas del río Bravo. Por un lado, los migrantes que se quedaron están contentos por los que ya se fueron, por los primeros en cruzar el puente internacional y que ya se encuentran en Estados Unidos. Pero por otro lado, hay mucha incertidumbre y miedo, pues no saben qué es lo que les depara el futuro. Eran 27 personas, entre ellas 7 niños, una mujer embarazada y una persona con discapacidad. Fueron los primeros en abandonar el campamento al lado del río Bravo. Muchos llevaban hasta 24 meses viviendo ahí. Una vez en Brownsville, Texas, los esperaban sus familiares. Siente muy feliz uno al saber de que ha logrado el sueño. Charme por mi vida, por la vida de mis dos hijos, voy a decir, porque viene otro en camino. Yo lo que quiero ya es salir de aquí, de esta cosa ya. Pero en la fronteriza Matamoros quedaron más de 700 personas. Algunas como Ana y su pequeña Génesis se quedaron tristes. Yo me siento contenta que ya unos llevan para arriba y nosotros esperamos hilos en la otra. Génesis no puede controlar el llanto al explicar los motivos que tiene para ir a Estados Unidos. Llegar al otro lado, porque ahí están mis hermanos. Tienen cierta vulnerabilidad. Mientras tanto, Juan Antonio Sierra, encargado de una organización católica que ayuda a los migrantes, aseguró que lucharán para que la gran mayoría pase. Ya mañana esperamos que aumente el flujo y de tal manera que en breve el campamento se desocupe poco a poco. Se espera que en los próximos días sigan cruzando migrantes a Estados Unidos para esperar al lado de sus familiares que se resuelva su solicitud de asilo. Por eso, a pesar de las adversidades, la esperanza se mantiene. En Tamaulipas, México, Isa Osorio, Hoy Día, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.